¡Fuerza! ¡Fuerza! Estoy con la batería, boludo No es la guitarra Es un talón ¡Mira el T4 baila, boludo! ¡Dale! ¡Fuerza! 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 ¡Dale! ¡Fuerza! Así te firma y te afirma el coso ¿Que hasta la hora? ¡Fuerza! 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 Se ha terminado la... ¡Vamos bailar alright! Vamos bailar a cuarteta Yo bailar a su mano Y no me podía Tus amigas sorprendidas No lo podían creer de una noche sin caída, el baile se fue con él. Le pido un rostrante, él salió un coste, me puso el pecho de arranque, deslizándole la piel. Le pido un rostrante, le pido un rostrante, para que siempre los amantes se liberan la historia. ¿Por qué? El amor sobre todo a diferentes funciones, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del calidad, el amor fue de más. El amor sobre todo a diferentes funciones, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del calidad, el amor fue de más, fue de más. El amor sobre todo a diferentes funciones, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y el amor fue de más. El amor sobre todo a diferentes funciones, dentro del calendario cada día se va, al principio, un franquillo realmente no había, y dentro del calendario cada día se va, le ha, como la tarahista que le dió a recorrer y no lo co-la del tripe, y la operación por otro día se va, por lo que concentrada se va, esto por lo que conoce los dos son los is stipres, que se va,��izándole la piel. ¿Cómo lo ha делado? Quiero amor, coerenar, 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 coerenar.